Confianza Ahí le llevo like no sé quién Pero gracias por tu like ¿Dónde vamos? Aquí, aquí, a ver Con mi imaginación Yo quiero perrear Y bumarme un... No, no quiero eso, eso es del diablo Ay, perros Aquí hay mucha gente Me he ganado en el cofre wey Bájate Alan, bájate ¿Te bajaste o no? ¿Viene atrás de ti o no? No sé wey No, soy yo, ah bueno Ahí está un wey atrás, yo vi un wey atrás Sí, aquí viene cayendo otro amigo por él de una vez Aquí, ahí viene atrás uno wey Ah no, ya se fue ¿Dónde estás Marco wey? Abajo, abajo, voy para el sótano Sí, me pegaron un escopetazo buenísimo Oye, wey, ¿por qué? ¡Ey! ¿Cómo me mató wey? ¡Ey! ¡Bajan, bajan! Venga, venga Vete aquí donde estoy yo Cali Entra aquí, hay uno conmigo ¿Mate a uno yo? Yo también me meto uno wey pero... Ay, a ver, mataron Apeche Cali, no me lo veo corriendo con el pico ¡Ay, aquí hay gente! Hay gente como que son amigos ¡Vamos, ven a revivirme! Pero ya se mataron Buena wey En combate equipo pues allá No, pues que... Ah... Es que tengo que jugar wey Ya no... Ya no sé qué pedo con esa madre wey Yo wey wey Que esos pendejos le llevan disparado acá Como que son amigos de ese estado Que son aliados, wey Es que yo soy bueno Dije, pues te iba a decir Pues nosotros wey Somos amigos te iba a decir Pero aparte de ustedes wey Al Cali... Ajá Ah, ok Con razón lo veía al Cali Corriendo con el pico Para todos lados wey Este vato por qué no me ayudó Todo tiene sentido Ya entendí Y yo... Yo estaba disparándose Oye, yo eran acá los... Los enemigos Y ya me di cuenta que eran amigos Tengo gente, tengo gente Hacia el tabo y les disparaba Y a nadie le hacía daño Creo que era un buen hit Aprende el pitch y play Bueno para jugar Fortnite Tener rato... Si no, no lo que si I no y... Ni que sea wey También no... No había jugado Ni Gato of War Ni nada, no había transmitido wey Altos... Tenían todo el equipo desconectado Ya estamos redes, papi Acusado Ahí estamos con ustedes, se canceló la chamba. Sí, güey, estamos hasta... Ah, seis horas. Ay, el Cali seis horas. Va seis horas al trabajar. El Cali dice, no, yo no, yo aquí trabajo en la casa. ¿Tú desde cuándo estabas? No, Mario, pero desde hace como dos semanas. Pero lo que, nomás que sí, el día, el día dos y tres. Hombre, güey. Si nos presentamos, porque... Al de arriba, Alan. Porque era día de pago, pues tenemos que estar, güey, güey. Se nos fue, güey, se nos fue. Ah, es el Cali, ya eres tú, güey. Soy yo, soy yo, estoy tirando los gemelos, estamos. Ok, got it. Eh, güey, tengo una caja aquí, ¿para qué sirve? Para esconderte. Eh, ¿quién está aquí con nosotros? El Alan mató gente, ¿o está Alan, güey? Aquí, voy arriba de ti. Oye, aquí hay uno aquí conmigo, güey, aquí he escondido, uno aquí. ¿Dónde? ¿Ahora yo? Ya, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Ah, no era yo. Ah, ok, eso es uno de los que... Oh, pinche Cali, allá viene. Marco. Marco. ¿Dónde está? Llegando haciendo gacha con una pistolita. Eh, maten a ese, güey, a ese Quaz. Ese Quaz. ¿Por qué yo no fue? Pues ese Quaz, pero lo maté. Eh, pero nada, no, 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 nada. Eh, a la casa de un lado, Alan, ¿fue o qué? Trae su escopeta, Marco. Sí, traigo una táctica. Tengo otra, trae su escopeta. Tengo otra, trae una pinche pistolita. Tengo una pistolita, pero ya agarré una, una, una... Ah, ya trae de aquí una. Vamos a hacer sándwiches aquí, vamos a hacer sándwiches aquí. De Cali, creo que tiene gente. Erg, peluni. Eh, lo mataron a pico, lo mataron a pico. Córrele, córrele. Sí, nos van a confundir, tómalo. Sí, me pegó 70, güey. Venga, 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 o ve por mí, ala, aquí estoy abajo, si puede. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. ¿Quién está ahí? Ah, ay, cabrón, perdón, no lo vi. No lo vi, no lo vi, no lo vi, me ha entupado, güey. Alan, acá estoy, eh. Muertos, muertos, muertos. Era de verdad, era normal, Simón. Gracias, Gabriel, Martínez, Martínez. ¡Solique! Ay, ya te vi la vida. Ah, no, no veo tu vida, güey. Pao, por eso vatos volados, güey. Están levantándose. Ahí está mi tarjeta detrás. Marco, revive este vato, güey. Voy por la tarjeta de octavo. Cierro. Ay, no te había visto, güey. No te había visto, güey. Te había visto que también porque te iba a meter al arbusto, güey. ¡Eh, viene gente, Alan! Ahí está un güey. No voy yo. Que se baje por ti, güey. Y lo agarro de un... Dejo. ¿Ave, tú refagas a 27? Capum. Ellas son como minas, ¿va, güey? Sí, güey. Vale, oh madre. No vi que Cali se está muriendo. Eh, güey, todo el honor. Díganme, güey. Porque se me olvida, güey. Digo, porque no sé. Gonzalo, pues aquí, aquí dándole, bro, este... Haciendo ejercicio y... Ay, sí. No, no, sí estoy haciendo ejercicio. Y tragando como loco. Pero, pues ahí vamos. Hay que estar en cuarentena, no hay de otra, bro. Y, este... Y hasta ahorita estoy dándole con los streams. Con los en vivo. Lo voy a ruchar, Marco, güey. Porque mi equipo lo tenía dado. Pero ya, güey, porque me va a romper el lobo, ¿verdad? Búchalo, búchalo. ¿Qué hicieron, amigos, tío? ¿Tienes equipo todavía? Sí. Vamos a esperar que esté la máquina de reinicio para... Para revivirlos. Yo soy la máquina, pero la máquina de baile... Es un crackín. No les digo, güey, que yo pum por la gente así me junto, güey. Porque luego me confunden con los clones. Voy a llevar a este extra para uno de ustedes, ¿no? ¿No ha traído nada de curación, güey? ¿No, güey? ¿Tú sí? No. ¿Y de corazón? Voy a un bote. ¿Escuchó a alguien construyendo del lado? ¿O eres tú? Yo creo que eres tú. Quedará gente, ¿sí, no? Sí, debe de quedar gente. Es más, yo creo que van a ir a revivir. Voy a revivir a estos vatos, güey. Vamos, vamos, vamos. Ya vengo, tío. ¿No te van a fregar, güey? No, la van a es caballo. Falta el del barrio, falta toda esa gente. ¿Por qué? Ay, pendejo, ¿viste tú? Me asusté el macho. Ah, te cagaste. Me escaldíedle. Oh, shit. Le pegaron mi endú, güey. Ahí queda Talan, ahí queda Talan, ahí queda Talan. Ahí queda Talan. Ahí está, güey. Viene, viene, viene. No sabe que está el otro. Pum, capum. Cierta. Pero lloro. Y catorce de vida, güey. Y dime que era el último para gastrarme. Y era el último. Sí. Y le dije poquito antes, güey. Falta el del barrio, güey. No. Una pura mema, güey. Sí, pues paradito, cómo no. Un pinche escopetazo que lo hubiera pegado, güey. Y no está, está cerca ahí. ¿Eh? Si estaba cerquilla del vato o no. ¿El vato? No, pues sí, el vato lo vio paradito a Talan, pues se lo pegó. Ah, sí, yo estaba cerca, güey. Nomás que yo estaba escondido esperando que llegara. Yo estaba perreando. ¿Qué cenaste, Airon? Un sushi, güey, de la Malaya. Yo no he cenado, fíjate. Quiero regresar a la madre, son las 11. Ahorita voy a ver qué pido. Los tacos al pastor ahí cerca de tu cantón, güey. Lo que me da, güey, es salir. Bueno, pero no se puede, güey, está en Uber Eats. Sí, güey, está en Uber Eats. Porque es compa del dueño y, este, y me los manda, güey, pero no me gusta, no me gusta decirle porque me da pena, me los regalas, güey, no me cobro. Y si me dejaron, sí, pues así se me hacen buenos, pero hay otros que se llaman, se llaman veras. Porque mucha gente dice que son los más perros. Pero hay unos que se llaman. Pero, ¿cómo se llaman? No, los que tú y los que están ahí en tu esquina son los que la gente dice que son los más perros. Pero hay otros que me gustan más, veras, aquí, déjame, digo, cómo están. Los que están ahí en tu esquina, güey. Están con cigarritas cuernabaca, se llaman. Ah, ok, no los conozco, sí, güey. Ahí están en Uber Eats también, güey. Eh, güey, viene un puta de gente, güey, yo caí en el sarra. ¿Está en el perro? Sí, güey, a mí me gustan más, güey. No, pero esto está bien perro, bueno, a mí me gustan mucho. Ese hombre ya está murido. Ay, ahora es Kali. Te dicen Kali por Californication. Aquí está, Aira. Aquí está, pero aquí mete Kali conmigo. Yo voy atrás del Alar, me vale no tener arma, pero... Ah, gracias, güey. Y detrás del Alar, gracias, güey. Sí, Berto, A-J. Berto, lo aquí, Kali. Ah, thank you, Aquiles, bro. Like, brother. En la área le pegas a Aquiles. Es un amigo venezolano. Es como una de Venezuela, güey, no? Pero es de Venezuela, pero mi hijo. Que ya está viviendo... Ay, güey, sí, 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 está tirando, está tirando, está tirando. Hay fuego, papi, hay fuego. Yo también tiro, papi. Mira, pum, 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 pum. Te quité 6, no me importa. Uy, 51. Dale, lejos, se ve que le está disparando. Le pese a que tengo 51. Dale, tengo aquí un botiquín, güey. Ya, ya, me estoy echando uno. Cochino, güey, con la semilla del olor. Tenga, Kali. No, 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 no. Necesito arma, yo va, mi guita. Alan, ten, güey. ¿Dónde estás? Y está botendak. Tengo un escudo para ti también. Carga, me están pegando de lejos. Alan, este escudo para ti, Alan. Y ahí te dejó tu botiquín si te pegaron vida. Uy, viene gente aquí. Aquí voy, aquí voy. Estoy, estoy. ¿Dónde está? Apúrale, apúrale, voy a meter frito aquí arriba. Me curo, me curo. No, Tavo le iba a dar el mini, pero estoy bien. No, chingatelo, chingatelo. No, pego. Aquí tiene la gente. No, yo no lo tengo. Muerto, muerto. Pues le parto a su madre con esa escopeta, mira. Buena. Le pegaron al Cali. Aquí el otro viene, vea. No tengo material, si alguien me fue. Yo estaba escondidito. Aquí llegó todo tibulón. Yo quiero perrear y... Aquí hay vendas, güey. ¿Tú hay gente, güey? Ahí hay fogata, Cali, también de aquel lado, eh? Ahí, ahí estoy poniendo... Poniendo... Yita, ole, pinche. ¿Vas por ti, eh? Oh, meh, güey. Uno está desmarado, maíz. Eso, güey. Eh, güey. Los dos contra mil. Dos contra mil. No puedo subir, no puedo subir, güey. Ya estoy aquí, Alan. Se bajaron, eh, güey. Uno, una futbolista está vida, güey. Aquí están conmigo. Fuck, me tumbaron. Muerto uno, güey. Muerto otro. Quizá, bueno. Fui con el del Tavo. Ahí va. Ahí va arriba, ahí va. 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 No, me encerré. Ya voy, Marco. Ya voy. Uh, sin servirte de mí. Lo desmadré, güey. Me tiro a darla, güey. 24 vidas, güey. 24 con balazos, Alan. 24 vidas, güey. Buena. Buena. Cali, 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 cali. Cali, cali, cali. Verga, mate a tres de aquí. Fue bien sanguinario el tiro aquí. No te da, me imagina. No, hombre. Mañana le damos a Aquiles. ALP, le damos mañana. Por aquí te veo que hay algo ahí. ¿Qué te falta, amor? ¿Por qué le hice así al Alan, güey? No me falta nada, güey. Sí, se van a sacarnos. Me falta estudio. Me falta estudio. Me falta estudio. No tiene una vendita por ahí que le sobra, mi papá. Tiene que sacar de la máquina ahí. Y te ha hecho vivienda también. Te ha hecho en tu casa. Ahí te ha hecho en tu casa, güey. He subido nivel, güey. Pasé batallas en 21. Ah, no mames. La mala en el internet. Ya no tengo. Ya sé si se cargó, güey. Oye, güey, yo un vato traía una llama. Ahorita que me acuerdo que era en la... Oh, gracias por las estrellas, brother. Oye, la trima es la de su fusil, güey. Yo te puedo dar porque lo acabo tirando. Son las primeras estrellas que me envían. Vengan, güey. Ay, perro. Marco, mete a sus fusil o las balas. Thank you, thank you. No, las balas aquí las traigo. Ah, perro. Aquí hay una máquina de venda. Si hay alguien que la quiere agarrar. Informarme, bro. Yo quisiera una venda. Hombre, aquí ven corriendo. Vengo de barredora, güey. Vengo recogiendo lo que tiene. Ahí está la máquina de venda. ¿Dónde ha estado para que la agarres para ti, güey? Para capturar más barras de su fusil, güey. Arre, luli. Creo que escuché en el copo todo. ¿Y cómo funciona esa madre, güey? ¿La de qué? La de vendas. Cuando más agárrala y dispara, te das de cuenta como si fuera un arma. Me tiro las patas acá, güey. Quiero pelear y fumarme un blon. Echa este puerto. Ah, gracias, güey. Ah, no. Está echado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, ahí tú, güey. Estoy, perro. Aquí hay una... ¿Dónde está a saltar, güey? Aquí hay una M4 Azula. Ah, ya la vi, ya la vi. ¿Y el bengalón? ¿Dónde anda, eh? Vendió el play. Vendió el play en diciembre. Nah, no seas mamón, güey. Play en diciembre, güey. Ese balazo. Uh, acá hay un botzón, voy por él de una vez. Apúrate porque ya voy, eh, Marco. Ah, ya lo maté, güey. Traía todos los cientos de escudo, güey. Ah, ¿otro? Yo quiero perrear. Ahora mismo. Un vertebol. Venía en más lucha, ¿o qué? Alguien disparó. Ya vi. Ah, es que traigo mini pasta, güey. Sí, también la tiró. Yo traigo mini de todo. Ay, perro, güey, güey. Aquí era. ¿Este quién eres? Gracias, güey. Dale la peñe. Yo soy trago ya. Ajá. El detalle, eh, que ahí viene. Ah, pa'l tabo. Está bien. Ok, esto nos lo echamos. A mí lo echamos, me, 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 me lo buscamos. Oh, 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 oh. Están tirando, están tirando. Son bots, son bots. Ah, ¿y? ¿Los matan o no? Pues, mátanos, sí. No, 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 no. Ah, ok, ok. Perrear y perrear y perrear y perrear. Ey, échame una venda. Oh, shit. Thank you, thank you. Yo estoy full, eh. Ey, agáse, 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 no están tratando. Aquí les voy a dar armas, pero... No, 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 no más. Quiero ver que... Ah, pensé que era el... El Alan. Mira, este bot me cayó del cielo. No, el botón me cayó del cielo. ¿Dónde está el Kali? Kali te van a matar, hijo. Kali Fragil. Ey, el mini que te dio el Kali. Ese pescado sobra, eh. Ah, güey. Ese pescado también sobra. Sobran dos pescados aquí, güey. Ay, yo los quiero, yo los quiero. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pescado? Ah, ¿puedo agarrar uno? ¿O para qué es? Te puedes llevar esta, güey. Esta sobra. Y acá está esta minita, güey. ¿Qué, güey? Me llevo la de las... De las vendas. Yo diría. Fierro, padre. Ahora traigo un... Sí, de hecho, nomás me falta una escopeta porque esa no me gusta. Ahí tiró la... Ah, bueno. Ey, güey, esa onda de... De XP... Ay, pendejo. Pero la experiencia... Es lo que hice de XP, güey, que es experiencia. Para que subas de... Más rápido. Sí, bueno. O sea, sí me conviene entonces agarrar... Ok, ¿tenes que ver? Sí. Porque yo quiero... Yo quiero pelearly, pú, mamme. ¿Ese Kali? ¿Ese Kali, papi? ¿Cómo está usted? Ay, perro. Oye, Kali, que me ha tirado a tu compañero. Simón. Ahorita me dijo, papi, dámelo todo. Me dijo. Esa onda de... Sí, Kali, ya agarrando confianza, jotea, güey. Neta, In... No, sí, sí. Yo me lo refería a eso. Cuidado con el Kali, todos mis ser iron. Sí, el Kali ya agarrando confianza, besa y todo. Oh, en el cuello. Donde quieras, donde escojas. Ese Kali. Ahí sobra este verde. Salga el pinche morado. Ahí está el otro verde. ¿Qué? ¿Los verdes para qué sirven, güey? Oh, mi hijo. Nosotros ya estamos a otro nivel, Kali. Como Wilson y Anel, así es. Mira, allá va otro bot. Ah, no, se nos unbó. ¿En qué parte vive ese California? ¿Aca en Tucson? Digo, en Los Ángeles. ¿Tucson, California? Sí, sí, no, yo sé. Quise decir Los Ángeles, y que Tucson vino la mente. aquí hay tiro. Por eso. Ay, táctica, estamos aquí. ¿Dónde vive, güey? ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí, adentro del arbusto. ¿Dónde está Anel, güey? Avance para la zona, avance para la zona, nos superamos en la zona. No, ya estoy en el tiro yo, güey. Ah. ¿Por qué no puedo seleccionar? Ahí está. ¿Dónde está Anel, güey? Aquí conmigo, güey, pero me están dando... Es que la altura no me la van a quitar, güey. Ahí me acaban de pegar, aquí, Listo, güey. Bajé uno. Muerto uno, muerto uno. Y mató uno, maté uno, ojo. Oh, shit. Ah, me tumbó el perro, güey. No lo vi, hija, güey. Ahí en cañón. Muerto otro. Muerto. Aquí hay Skaraland, y aquí hay táctica. Y aquí hay táctica. Ey, no se mu... Perdón, yo no sabía que me estabas reviviendo, güey. Está un bailadón, ya no alcanzar a revivir. Agarra la tarjeta. Un splash, ya morí. Tírame, tírame, tírame. Hija de su madre, no? Ahí traigo la madre esa de, 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 de los vendors, ¿no? Yo no quiero una, que me acuerda 15 a un gran, eh. 8 a un gran, 8 a un gran, 8 a un gran, 8 a un gran, 8 a un gran. Hombre, yo acá vengo las piedras, yo. ¿Y por qué no hago tu sangre, güey? ¿Cómo que se buguea, güey? Porque traigo la Skar, mítica. ok, todo tiene sentido. Yo te marqué unas, te marqué unas karas allá. Inocentemente. Pendejamente. Inocente Palomita. Oye, Se armó la carrera de hongos. Estoy sorprendido, güey, que, que, no, que le hagan agarrado muy bien a la máquina, güey. Yo maté a uno, creo. lo robamos. Ahí están las balas, ahí están las balas, eh. Ey, quedan, quedan, no sé. Yo maté a uno, pero me agarró el, cuichito el otro. Ya no alcanzaste a el finca, no alcanzaste a revivir a Tau, güey. A ningún lado, ya no. No, no, no se preocupen, güey. Y oro, güey. No, ya no, parece que no. Ay, ahí está uno, pero no hay una tormenta. Acá han de revivir, Alan. Hay un ladito. ¿Dónde, dónde dices tú? No, estaban muy lejos. Ah, sí, acá han de revivir, güey. Acá han de revivir, esperamos aquí arriba de la lomba. Ellos son cuatro, güey, de rigor son cuatro. Es más cuatro, cuatro y tres, quedamos yo creo, para hacer los once. ¡Espale, espale! ¡Pinchicali, ¿qué te haces? ¡Pinchicali, ¡Pinchicali! Alan, se acaba corriendo. Dos de 32, Alan. ¡34! No le he pegado nada yo, güey. Yo le pegué dos de 32 y uno de 34. ¡Pinchicali, ya estás bien muerto, ¿verdad, Kali? Estás güey, te la pe... ¡No! ¡No! ¡Muerto uno, la! ¡Incurado, tío! Ese hombre, ya. Hoy, güey, le vamos a ganar, güey. Si ganamos, yo puedo decir que ganamos, porque maté a uno, güey. 9, digo, 7. ¡E! Ya voy a terminar, te lo voy a buscar. ¡Epa, le voy a buscar! ¿Dónde pasó cuando soltó el Pinchy Control? ¿De dónde me lo tiraron, güey? De acá atrás, acá atrás, vente, vente, de acá, de acá, ¿dónde caigo yo, Alan? ¡Trap! 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 Son los cuatro, vienen por aquí. ¡Mi cajetero! No, que se peleen ellos primero, Alan. Ya, explotó, explotó, explotó. Me pegué 20, se bajaron, se bajaron. Por lo, se bajaron. Se vieron a uno, buenísima. Vente, Alan, vente, 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 vente. Deben dar un wey solo, va Vida, vida, vida Buena, buena, buena Anda como mil ahí, Alan Ah, pues ese wey es que está Pero como que están Entre todos esos, wey Muertísimo, uno, wey, muerto otro Ahí llegó uno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo, wey ¿No te voy a matar a lo que? Atrás de arbusto Alan, que vamos contra uno, wey Sí, ya está muerto, ya está muerto, wey Ahí, ahí se apretendieron Uy, uy, perro, perro, perro Mate uno, mate a uno, wey La victoria es de todos El Alan, 12, se chingo el Alan 12, wey 12, perro, wey, ¿y tú? Yo 6, wey Este lo gané, wey Ay, me lo ganaste horrible Ságanse a la lobby, Vera ¿Cómo? Ok No, Cali, no pasa nada Revista octavo como ocho veces ¿Pero vengas, Cali? Que es que era una mochila, él No, es cierto, Cali Ahí vengo, ahí vengo No, hombre, no, hombre Ságanse a la lobby, ságanse a la lobby Ya, ya, ya me salí ¿Cómo, cómo, ya me salí yo? ¿Cómo dijo Aquiles? Yo quiero pelear y fumar mi homblón a ver, mientras me voy a cambiar de skin a ver, que sería bueno bien, bien oldies mis skins me voy a poner esto para que sepan lo que es bueno ah, eso también lo tengo yo, hay que ponerlas todas ¿a cuál, eh? esa es la de Halloween pero es bien oldies, no sé por qué pero algo le pasó a la mía, que se puso así como, ándale eso ¿se mejoró nomás o cómo? sí, dieron otro estilo sí, porque me acuerdo que no tenía eso rosa, ¿no? es que en Halloween del año pasado la pusieron así le dieron otro estilo ajá, 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 ok la primera era diferente la que pusiste ahorita tú, ah? sí sí, eso me la dieron a mí, creo que en un pase o la compré, no sé, güey la compraste por cierto, ajá, oye sí el pase pasado me pasé ¿en qué pase estamos ahorita? de batalla de batalla porque yo creo que compré, güey, no hice nada es este, o es otro yo creo que este es otro este tiene como dos meses eh, ¿dónde veo eso? ah, no, pues si no, no lo he comprado más o menos tengo más en jugar sí tiendas ¿dónde están los...? aquí está paseo de batalla Mesa de desafíos no tengo ni la menor idea me cambiaron todo me tengo que acostumbrar otra vez a este pedo, güey lo que había estado jugando era... era este... Gato of Water está perrísimo te habíamos visto Oldie y dice ¿cuál es el mejor código de creador? obviamente, eh, aquí les... el código es celeta por cierto, código celeta en la tienda Fortnite, papi ahí los que quieran usarlo, úsenlo por favor oh, de apoyen este que... oh, muchachones que celeta así como se escucha más por aquí ¿dónde lo tengo? ah... de este lado, de este lado está, ahí está oigo celeta ah, ya tú sabes eh... dónde está... eh... creo que sí este que va a hacer hacia ti ese que desaparece y que tilda como estrellita dime tú ese... oh, thank you me da un regalo abril oh, mira, me dieron un atuendo ¿quién fue? ah, pues el ILP thank you ILP eso es todo bruda tú sí sabes eh... dice... eh... reclamar muchas gracias bruda thank you, me gustó me gustó me gustó me gustó el ILP ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llama? aquí está el... ah... es la que traen ustedes, wey sí, la que traía yo miren, me revelaron otra cosa ¡ah, es un gesto! díganle thank you rober... muchas gracias, SLP si te agradezco ahora sí ando a la moda ¡ Gue other useless!!! eh, ahorita traía un platanito, yo acá jajaja vamos a usarlo vamos a usarlo pa estrenarlo vamos a estrenarlo pa..." ahorita nos ponemos el zombie Muchas gracias SLP Eso es todo Tú sabes Por cierto el código es el letra En la tienda de Fortnite Papi ya tú sabes Para que estén nativos Mejor Ay Karen ¿Qué hice? A lo mejor ahorita Me voy a dar Pero en YouTube Ya que es a las 12 Vamos a Es tu hijo el que está hablando No para no Hijo es igual Aquí anda chinga Ganamos la segunda Que jugamos Vamos a ver Yo hice un kill We Baby shark ¿Dónde vamos? Aquí el vercas igual Donde hay racita Para tratar de hacernos varios Hicimos 19 9 wey Y under 2 D2 Ah ok El Cali se tiró o no No se tiró de calidad No lo vi wey Ah si si viene Cali 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 No me cargan las texturas No me cargan las texturas Es un pendejo el de arriba Ya vienen por mi Marco traes escopeta No Ya te dije una No se pierde Tiene unas balitas Que manchis se escuchan los pasos no No Esa no es lo que mas me asusta este juego ¿Dónde estás, güey? Ahí, las minas son ustedes, ¿no? No No Voy, 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 voy Eh, me agarraron todos aquí, güey Mateo uno aquí Mateo uno, eh, me agarraron matar, güey Ya voy, ya voy Aquí están adentro, ah, güey Sí, güey Lo están reviviendo, güey, lo están reviviendo Ya voy, ya voy, ya voy Puta madre, estás muy lejos, güey No, he salido por aquí Pero revivieron, güey No traigo rifle, güey Muy pedo ¿Y está del otro lado, lan? Por aquí, ah, sí Fuuuck, aquí están los dos, güey Ay, picotazo Son los cuatro, güey Oye, qué perro, güey Se junta, o sea O sea Dicen como matan y se abran, se cae aquí por un lado Yo peleé contra tres, güey, yo solo, güey, verga, ahí Te pago una chinga, ¿no? Mateo a uno y... Y a los de los otros estaban llenos de... ¡Jajajajaj! ¡Jajajaj! Comprender On ¡Jajajaja! jajajaja ¿Desde que me vas a gustar tanto este pentejuego, Marco? Desde que lo empecé a jugar, wey Inmediatamente abandoné el FIFA yo Vamos a carparo con Pro, wey ¿En el FIFA no? No sé, wey, creo que sí, no Creo que el FIFA se estaba jugando, ¿no? ¿En dónde? El Jera Ah, en el FIFA ¿Y el Rene? ¿Qué, wey? El Rene sigue jugando El Tumbo, el que se quedó más chino Yo con el que juego con el Carlos, wey, a ver Está bien, muy malo Está, estoy muerto, wey Sí, yo sé, wey ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Geni? ¿Estás bien? ¡Toma atrás! ¡Uy, ver! ¿Qué quería hacer este amigo, porno? ¿Cómo fue? Ese quería tomar el club ¿Estás bien? No se ve Alá, hay otra Qué quería hacer Vean qué hay Ven Kali Ven Kali Si, se debe haber caído Están claveles, ¿no? Ahí están Vamos a buscarlos, ahora también yo creo que... Este vato no creo que haya caído solo... ¡Aquí, aquí hay gente, aquí hay gente! Oh, se me acabó el material Venga, tú me agarraron aquí Están tirando acá, ahí vienen Uno muerto Tiene un lado, ¿no? ¿Estás muerto Kali? Enquídate, enquídate Cuatro uno Espero que no me vean que estoy reviviendo, güey ¡Ciel! ¡Uy, muertísimo! ¡Muertísimo! ¡Se pegó duro también! No traigo nada de vendo ni nada para darte, güey Yo traigo cuatro botiquines aquí para el que venga le doy Ahí te tiraron otro Ah, para el Kali, güey, porque... Ya, ya le dio el LLM Todos, denle, todos, denle Ok, güey Eh, güey, alguien trae... Minis, no creo, ¿ah? Ok, güey ¿Una gente allí? No, güey De una vez, de una vez, de una vez, Alan En serio Por ridiculo, por ridiculo, chingando Se fue, güey 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 Acá va Está pesado, güey Está pesado, güey Aquí es el medio, aquí es el medio Aquí es el medio No, acá está abajo No, acá está abajo Es que brinca, ahí está arriba, contigo Ahí era Ahí le pegué a Leotun Hijo de su madre Se me acabó las balas Oh, mames Se me acabó las balas, güey ¡Pum, loco! Bueno, no tengo, no tengo pa' subirme, güey No tengo... Vayan a revivir No tengo material Me bajo, me bajo Que se baje, que se baje Acá Quita, quita, quita Gracias No tengo balas Me quesí, no pasa nada No pasa nada Un puto vato, güey Está pesado Si estaba perro, güey Brincaba bien loco, güey De repente estaba en medio y luego estaba arriba Aquí tengo un bot, Alan, güey Guay De aquí está, te dejé su copeta aquí Y un bot de quién Y un bot de quién Tiene helado Puto unas balonas, mi apuá Estás mandando Ah, mira, aquí están Bueno, un bot de quién Ah, no, no es Ah, no, no, no es Quiero buscar gente Simón Yo necesito balas ¿De qué estamos? Para hacer un matadero De... De rifle ¿Cómo se llama ese rifle? Es peor Tengo un mini Scali No hay nada aquí No hay nada aquí No hay nada aquí No hay nada aquí Que agarrencio Yo tengo... No tengo balas para darte Aquí te deja tu escopeta Si alguien le quiere Ahora Esta es la escopeta La voy a cambiar porque no hay una escopeta No se si esta buena Hay una Skal Aquí dejé dos botiquines ¿Me salió una Skal? Si Voy a abrir el drop el putiste vengo eh Ok Pazuca wey Que otras armas trae nuevas wey Que otras armas trae nuevas wey Ah yo le llamo a una esta Jaja ya venia Lástima que no dijiste ¿Cómo? Ya venia calladito Calladito no Jajaja No 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 espérame Que me denle puntos Dos Se da como cien Hombre irá Ocho mil Eh espérate agarraste los minis no? Si Ah dame dos Ah no pues toma los tres a la vez Ah pues te doy otro si no llevas ni uno Tenla Eh pal esa no esa no Gato Habia tirado el rifle Oye se lo cambié como si fuera Oye se lo cambié como si fuera Datos no acá Toma uno Toma dos Uy la la un mini Si Ah no son tres Aquí dejé dos minis wey si los quieren Aquí sobran dos minis Yo tambien dejé dos minis Ahí me los llevo Ah bueno ahí están Ahí están aquí dejé dos wey No esta bota arriba no? Si Es que es lo que te doy Dejado Ah pues el no la iu Ah Es mas me los voy a llevar Voy a dejar la de ráfaga Eh Si esta bota se trae como cuatro armas No quiero entrar a tu directo Ah es que lo mejor no hay que ir No pues trago una escopeta Trago una escopeta un eh una ¿Cómo se llama la? Ah Yo traigo una Un rifle y una escopeta y vámonos Weebley Rifle, escopeta y caña de pescar Traigo esa ahora A por el octavo No te agarro solita ¿Dónde están? Oye voy para otro lado va ¿Dónde está wey? ¿Dónde está wey? No nos aventamos al agua en el minis No se pa Ah con razón Oye me tiró por la cascada o me mato? No me mato Ah no te matas Ah me tomo tirano por la cascada Elta Ay perro Qué machín sentí wey Yo pensé que estaban arriba acá Yo iba para arriba Siempre hacía agarrar un rifle, una escopeta wey y una Un sofocil ¿Cómo se llama la mar esa? Un sofocil Un sofocil ¿Y qué llevabas de curación entonces? Que era tirar un minis Una Llevaba Llevaba Ay me cagaron Jejeje En los clones Llevaba ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Llevaba Una de ráfagas Nomás la traer por traerla Pues Ah ok ok Y dije Ah la oso experiencia La voy a agarrar Alán Alán Ven Ay este regalito Este pochito ahí Tiraón 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 No Ahí si viene Viene subiendo ya ¿Y dónde? Sobre eso ya Un lado wey Uno por arriba wey Vámonos ¿Dónde vas? Rushador ¿Ya lo metaron? No No tiene equipo eh Ah si Según él vino A irritarme aquí las paredes Venga tú quita hasta arriba Venga tú quita hasta arriba Yo Esperamos que vayan sus compas ¿no? Porque así como juega este vato De seguro tiene compas eh Verga wey ¿Qué pasó? No te lo eches así wey Tranquilo No no va Ahorita que la caguemos Por Que te peguen donde paso No me lo voy a perdonar Sniper los weyes Pues seguramente Mira acá Acá hay Acá hay explosiones y todo No me lo voy a perdonar Yo creo que ya no vinieron No ya no vinieron Lo que sí Es que podemos esperar aquí en el puente La gente que viene de Kira wey Ahí viene gente acá eh Ahí va Ahí va En la zona había gente Al menos que hay en la saltadera ¿En qué zona? Kira le viene corriendo Y creo que no cargado más era 23 de vida Uh Me lo robaste pinche pochino No 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 Ah era el cargado Era el cargado Bajo el puente uno por un lado Yo por otro por otro wey ¿Dónde estás? Está bajo el puente Ana No 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 Está arriba el puente Ana Está arriba el puente ¿Dónde estás Kali? Hombre el Alan lo regreso ¿Dónde Kali? Acá está otro Aquí está Ahí está otro Viene otro Viene otro Marco más gente eh Aquí aquí lo estoy Aquí lo estoy parando En el puente En el puente En el puente viene saliendo otro Alan la va a atar wey No 12-75 No me lo dejaron otra vez wey 12-75 wey No mames wey Que verga me hablaron wey Si wey ¿Lo mataron? Mataron Oh shit Me está disparando Me está disparando Este perro no lo veo Ahí viene Puta me tumbó wey Acá está este lado Acá está este lado No agarramos la tarjeta de Iron Man Necesita el wey A ver Uy 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 Yo pegué 100 Tengo hasta morirse Claro que te lo puedo ver Y trae pescados wey Ah vale Damos de vuelta Más bien nos ha ganado con diferentes equipos Estaban unos saliendo del puente Y otros por un lado Pues que ya habíamos marcado acá Y dije arriba del puente De repente estoy echando vergaos allá Va a quedar parado wey y luego dicen No se va a tos bro wey Muévanse ¿Quién? 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 No se va a estar jugando en play Si wey es un monitor ¿Es un monitor no? Si bueno Osea es una pantalla que es a fin de cuentas es un monitor Osea no es una pantalla de televisión sino una pantalla para esto Si 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 Un poquillo Si se han fijado de repente digo pum Y le pegaron el ratito Ah le pegaron Lo único que me hace falta es una PC gaming porque no tengo una laptop así común Y si de repente se me Claro que no escucho gente ¿no? A ver se me Se me cae ¿no? Fíjate que no Osea No hace nada No tengo ni un arma yo No tengo ni un arma yo He escuchado a quien aquí fuera con nosotros ¿eh? Neta wey que yo con la pistolita soy bien real PINCHI TABO RATA Con la pistolita, el pistolao Era un bot sencillo Un bot sonón era A ver el arma que no me gusta, shinga TURURURURURURURURURURURU PINCHI TABO RATA PINCHI TABO RATA Se fueron PINCHI TABO RATA 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 ¿Te lo echaron ya? ¿A quién? El Skull grande ese No sé Ahí está todavía, ¿sí? Me lo voy a fregar, ¿no? ¿O alguien le barra? Aquí, acá están los botiquines Te va a dar un mini No, no me lo tomé Ah, ok, me tomo primero el mini y luego el Skull Ok, gracias Táctica verde aquí Aquí, aquí, tirá a irla Madre madre Y tres pescados verdes todavía Tira aquí, una M4 verde aquí Salió azul, pero ya tiré a la verde Y la táctica también salió azul, pero la que era verde Aquí va a sobrar Lo que salga va a sobrar Ahí sobra ese pescado Ahí me cabe Me hace falta una escopera Escopeta Uy, bueno, para pescar, ¿eh? Sí, mano Hombre, uno va porque no le invitan a pescar en la vida real, pero... Cali, tiraste esa escopeta Si te gusta pescar, güey Ah, puro pedo Ah, es que a mí sí me gusta Gracias por el like Henry Thank you, Henry Oye, güey Oye, güey, ¿por qué está como un barquito y está el... el... este... el Deadpool allá, güey? Lo hicieron como... como... ciudad del Deadpool, así Es que toda... aquí hay una táctica verde, estamos Ahí... En todas las ciudades hay... hay... hay un mono en cada ciudad, güey O sea... en el tiburón, en el yate en el... en la gruta y en la plataforma y todos hay gente, güey y trae armas más perras Ahí viene un helicóptero, eh? ¿Te luchas conmigo o no? Me se tiraron ¿Dónde me fueron otra vez, no? No, le vale mal a nada No, perete, güey, pues... estamos todos atrás Apúrela, 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 apúrela Apúrela, apúrela, apúrela ¿Te gustó el escopetazo de 7? ¿Dónde voló, Alan? No lo veo No lo veo tampoco, güey ¿Dónde voló, güey? Yo vengo aquí atrasito, güey, a ver Ahí se arriba, aquí se arriba Ahí se arriba De hecho, me está cazando ¿Arriba de dónde? Ah, no, no es, güey, perdón Pensé que era arriba Es como está, como en el agua acá ¿Dónde voló, Alan, güey? Vamos por el drop, güey Vamos, vamos Y venía uno solo, qué loco, güey Barriga Esto nos va a agarrar acá sin que echar velas a ver No, no, creo que venía a revivir Que vaya a revivir porque venía de aquí, güey Turururururu Uy, dropzone Me salió un po... ahí viene un güey enfrente Aquí hay un helicóptero allá, eh Yo diría que para la agencia no hay, güey Están bajando de helicóptero, de hecho Aquí en la agencia No vamos a perder, güey, mejor esperamos que cierre Y vamos, vamos Aquí botiquillen, aquí en la fogata, aquí Ok Ah, esa era una agencia, por eso se ve movimiento de raza Si, güey Ok Ok No, eso es, güey Que machín Se nos salva todo el pinche helicóptero, güey Para aquí, güey Táctica azul, les digo... A mi me cuatro azul Tururururu, ahí trae, güey, esa Se demoliciona Aciso, güey Eh, güey, pues se volvió a cerrar para allá Para pagar que vamos otra vez a la pinche gasolinera, o qué Si, mon La pinche... no, es que la agencia está, güey Se pone muy feo, güey Es un desmadre de monos, no, güey, si me ha tocado De monos y de... y de... De allá Si, mon Si, mon Si me tocó eso de la agencia Hace poco que entramos, que entré Nomás así por... Un ratito Y vi esa fregadera de la agencia En la agencia hay un arma... La Thompson, güey, Dora Bueno, no Dora, es mítica A poco Aquí sobran tres minis Estos minis le caben, güey No. Ex- L-l-l-K Palo chat Qué Joder Seeno, muchachos Oye, buen día, matamos gente... ah, los vozones, ¿no? Yo no llevo ninguno Er, el Tao, me lo robó bien horribles, primero, güey Le pegué 3 de 33 Hombre, cómo crees Y con la pistolita nada más le tiré uno de gana Si, pensé que estaba uno de vida Yo pensé que le estaba pegando Una reza y dije, los voy a ayudar Estaba picando Una pared del amigo Otra vez aquí Ay caray Ahora si quedan 18, ahorita quedan como 40 Epa, le escuché un barretazo Ahí arriba Yo también Están haciendo una ciudad Ah ya ¿Te tiraron barretazo o qué? Hey, vénganse A ti Hey, vénganse, que están haciendo ahí Ahí la güey está Están ahí atrás Ya valieron madre Cali, ¿qué estás haciendo ya? ¿Qué pasó? Vente, córrele Vente Cali Le voy a disparar a los locos No es para que se vengan Alan, ya tengo aquí uno No, no, yo Listo Alan Ahí te coge aquí Alan Aquí está, aquí está Aquí está Desbaratadísimo Alan 3 de 33 Uy, me mató a la vez Me pegó un barretón El puro cisco meó Abajo Yo también traigo un botiquín Venga reviviendolo Venga, ya lo revivieron Aquí traigo, aquí traigo Gracias Ahí va a ser Dos de 36 De 33 Son dos nomás Creo, eh, güey El del barret me da miedo Dos de 25 Otra vez el del barret Sita, perro, eh Veinticinco Otra vez, otro de 25 Le pegué 28 Ay, me clavó otra vez El del barret está atrás, güey Que todos te asoman, pero Alguien te pegó uno No, uno a vida, Marco El de menos arriba viene a vida, güey Que no suba, que no suba Uy, no, me lo volví a reventar Sí, 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 dale, dale, dale Simón Cali, revives al Tavo, eh Tavo Ya viene, güey Aquí estoy ya, Alan Aquí estoy ya ¿Cómo me construyes de enfrente? Puta madre, estos vatos Por el barret, güey Se curran el ching, ¿eh? Oh, shit, shit Yo también traigo, eh Yo traigo, güey Alan, que tú suba este Oh, si sube, lo agarramos 78 78 Hombre, güey Esto es pinche escopeta ¿Cómo me sigue, güey? ¿Dónde 78? Esta es la... Uy, esta me atacó ya oída, güey Uy, me caí, wey, pero... Ahí está mi tarjeta ahí adentro, Kali, agárrala Rompela ahí en el... ¿Me mataron? Ya vete a los pescados, ya vete a los pescados por el botiquín, Kali No, aliste, verga No, peche pescado, te revivo, Eran Pues si estás en la zona, revive No, no, hay gente, tío, hay gente allá Se van a meter atrás para curarte, Tavo Si, traigo una Kali, voy directo a revivirme El pedo es que allá se van a morir todos Iy, está recién usada, Kali A ver, Kali, ya no vayas, wey Ya no me revivas Vienen volando, creo, ¿no? ¿En qué viene? Ay, cabrón, wey, yo no El Alan sí voló Vamos a tener que meter un botiquín, porque no voy a alcanzar No, pero no, 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 vete, vete, vete Ah, es que no veo tu vida, wey, no sé cuánta vida tiene No, se me está bajando el machine No, 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 ya está Apenito lo voy a alcanzar Ahí está, ahí está Ahí viene la zona, Kali Ahí viene la zona, Kali Ya está nada, wey, ya está nada, wey Kali, curate, wey Aprovechale, que el Alan te llevó Quiero decir, esquina Ponte techo, wey No dejes que te abra, Kali Échate el bot El bot está abriendo, está abriendo El Abraham El pichelito ¿Qué onda, pichelito? ¿Cómo estás? Cúrate, le siguen, cúrate, le siguen, Kali Minis, 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 si sales a ayudar al Alan Alan, aguas, 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 aguas Alan, aguas a tu lado derecho, hay snipers ahí Te voy a agarrar rifle con él, Marco, wey Nos saque la cabeza, te va a volar, vámonos Me bajó 175 al Alan, wey, con esos 3 balazos Eeey, si vi, wey Estamos con el... ¡Cómo de nada, lo dejes, escosta! Estabas con el... Configuerole 219 metros, at' esta rata, wey ¿Con qué te pegó, wey? Con, con... Con el... Con el Sniper o con las flechas, wey Oh, con el Sniper Eeeeee, es que esa escopeta, wey, así baja, wey La misma que me mataron a mí, wey Esa es la grandota esa wey No, es la otra wey, es la tactic, la pan pero... ...morada Ah wey, que coraje wey Bien paro Pero que putiza le puse el de enfrente Es por mi nivel wey Pero pedo Es que estos wey son como nivel 2000, no se que pedo Que nivel traen ustedes Rayon? 160 y... 160 y sabe que hay wey Pero lo que vale es el nivel de cuentas Ah no mames Yo creo que el nivel de cuentas es el que vale wey También Oye, hasta fuego echa sus niveles cabrón No wey, es con control wey Lo más que nosotros encontramos con control Pero no, los otros las con las que nos encontramos Lo más que nosotros No me gusta tanto el peo de la construcción Si no echar putazos La construcción Pero el ala por ejemplo No, es raza El ala si se pega con la raza que les ha de construir wey Como sabes quien taño perro Como sabes quien taño perro El Davidcillo El Davidcillo Te acuerdas del David? Si, como no El Davidcillo de Estaba bien perro para construir ese wey Y jugaba con control Bueno, no se si sigue jugando el canijo, no? Pero... El parejita James Ese rato que no juego con ese wey O de tu perra madre Me matas y me desinstalo el wey No te estés pegando tú solo con el C4, no Cali? No tengo armas, pero que tal balas? Ay perros, perros Aquí te dejo una PAM Tavo nomas que no tengo balas Cali, traigo escopeta Me agite mi apa Ahí esta una escopeta Esa quien quiere La porra? Ok Y aquí tambien se lo tiraron su fusil Si alguien lo quiere A ese lo quiero yo wey Eh wey, Cali sabe usar esas ondas? Esas Si? Si tiro una, osea También te mata a ti esas madres o no? Oh shit, shit, shit Me ataron wey De donde wey? Ahí viene alguien volando Opa, sali como estupido Ahí del norte wey En N15 Eh me estas disparando a otro lado wey No manches, vatos puercos Iba a poner una minita Iba a poner una minita Exactamente así Mole Doña Maria Va a la verga wey Le estoy siempre Coraje wey De puto coraje wey Ah esa madre que es wey Es un escudo Ah que perro wey Te ven sorprendido wey, no se nota que en los juegos Eh no hay una decoración wey Yo traigo unas vendas wey ¿Quieres Iron? Si wey, si, si, siempre Están peleando Ven, 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 aquí estoy No, no se donde estas Te doy la mitad Ahí esta Hey, ayúdale al Cali Hey, hey, hey ¿Alguien de aquí? ¿Alguien de aquí? Si Mataron al Cali Ya va a venir wey Ya va a venir wey Puse una, una madre es Ahí esta Ay pendejo Ahí esta el vato wey Ahora va a venirse wey Aquí te digo cuando ven Ahí esta, ahí esta Traes algo en la espalda yo Ah que es eso Ah no vea tu madre es Jajajaja Más chila Uh, vienen a matarme ya Aquí viene otro wey Pum Editame Uuuu Wey wey Gracias por tu like Glen Lo estaba esperando que me editara y le pegue 45 wey Y pum 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 Te apunté pum pum Escudido papá no se va wey Un bot No se neca Tengo hambre No se neca Tengo hambre Venga Son puros bots El vato Puro bots Yo corriendo Esta la volvemos a ganar 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 Y que un mendejo hubiera agarrado un clip ahorita que ganamos aquella Que ganamos aquella wey Ay tau te estoy viendo echar vergados aquí Con el saco de boxe Oh yo se es que estoy haciendo ejercicio en la mañana wey Oye wey te cortaron mira el cabello no wey Si wey neta wey me gustó wey Se pasaban de lanza wey Estaba bien curado porque era como unas tijeras que para cortar el pollo wey Si wey wey te lo dejaron bien Todavía tijeras de la cocina que Ya se wey una parte la dan y la Debe en la parte de los lados y la dan en la parte de arriba wey Se pasaban de lanza mi perro wey Oye que es que es que se ha ido sepea Todavía hay Tu.. Todavía hay... Oye que tenemos aquí... Es que se ha ido sepea Si wey Falta una semana Una o dos hablan de desafios ¿2 no? Yo creo que dos wey El paquete todo abierto, fíjate que acá si no llegó... Llegó un buey ahí desvalgado Ahí llegó un buey desvalgado Otro llegó por ahí ¿Qué hay que ver conmigo? Ahí veo en mi toptero acá Ah, de Cali, ¿no? Luteate arriba, Cali Ahí en la casa por dentro no está nada luteado, ¿eh? ¿Alguien suena el celular, va? Ahí tiraron sus fusiles, no sé si alguien lo quiera Escuché el... Táctica gris acá adentro Táctica gris aquí afuera, digo, y la otra la pam Ahí es donde marqué la táctica Hay un rifle también Esa táctica yo la quiero, güey Pierro Se lo va a ganar, a ver, pero ahora Sí, sí, se cayó gente Cayó un buey Dos bueyes llegaron nomás El buey que no... Ah, mira, está una buena arma Tavo, ahí tengo un mini Ahí tengo un mini, Tavo Ah, thank you, ya lo vi Se están yendo, ¿eres tú, Alan? Soy yo Uy, ¿me estás tirando con Tokio, va? Uno a... uno a nada, güey Uno a nada, Alan, ¿puedes bajar? Uno muerto, güey Ah, me mataron, güey Ahí voy, ahí voy, ahí voy Madre, ¿quién mataron? Agarra tu madre ¿Lo clavaste? Sí, güey, ya lo que lo veo Sí, güey, ya lo que lo veo Para acá, ¿quién va a poner la tarjeta de Alan? Ahí voy, revivirlo yo Déjame acomodar aquí las armies, porque... Ok No valiendo, madre Pero aquí está en corto, el carrito va para revivir a Alan Ya, ya lo estoy reviviendo yo Ah, güey, le había pegado a uno, güey, me quedé sin material y entré y me mataron ¿Qué pasa si yo le pegué una chinga a los dos mios? A uno se me fue a vida y se me regresó bien curado Pues voy adelantando acá con los secuaces, ¿no? Si alguien se quiere, ven por aquí conmigo Ya voy Quiero Barron Barret Marco, ya estás Y el pum, 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 tecmo El pum, 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 pum El cubirú, pa, pa ¿La cosa suena a ra? Sí, güey Cambié todo el kit aquí, Iron, el estudio Sí, güey Sí, güey Ah, una que no quiero gastar tantas balas, güey Uli Ahí tenemos un botiquín, si alguien se lo quiere llevar Aquí está el helicóptero para irnos Más que la primera vez que te vas a hacer un helicóptero, ¿no? Sí, güey, no sabía que había helicópteros hasta hace ratito, vi Sí, güey Ey, una bazooka, Ana, aquí Te la vas a pelar acá, tío Tira una bazooka ahí Te la vas a pellizcar, jeje Tú cómo me subo ahorita Ay, perro Ve al chopá, ¿qué dice el chopá? Ey, ¿desde cuándo los metieron, güey? Eh, ya tiene como un mes por lo menos, yo creo Marco, balas de bazooka Tengo ahí Hey, hey, no, no, quiero Es que sube primero que va a manejar Ahí está, vámonos, Cali, sube al helicóptero Yo me voy caminando Oye, y si nos disparan, ¿le puedo tirar antes de tiempo como soy pedo? No más no, pero no te tires, tienes que tirarte Al agua, güey, que caes en el piso y te mueres ¿Dónde abajo? A la madre Me pegaron una chinga, no llegues todavía, no llegues, sube un poquito más Llegué, llegué, llegué Sí ¿A poco va a favor? Madre, no sé, no Vean esta peluda Ahí tengo uno muerto, güey Pum, pum Mate a uno Ese, ese fue el que me mató, se va a favor ¿Qué es lo que me sacó, güey? Vean Vean La tarjeta, güey Alan, no te vay Ajá Voy, güey, hay gente que sacaba Ali, me estoy curando, me estoy curando la entrada Ah, hay gente, hay gente Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Se fue el avión, güey No lo tome, no lo tome, porque me voy a morir Te revivo, te revivo, te revivo Aquí primero a mí, güey, delante de los años Anda, güey Están todos muertos, güey, no me he fijado, güey Alan, Tavo, te revivo, tú revives al Cali Simón, yo revivo al Cali Ahí viene el Alan, ahí viene el Alan, tráetelo porque viene el... No, no No, no te chinga Ah, no, es un poquito, Simón, yo me di cuenta Aquí tengo un botiquín, Alan, así nos va a chingar a todos, pero... No, chingatelo, Tulsa Ven al Alan Ah, bueno Tú traes botiquín, Alan Sí, yo traigo, yo traigo, yo traigo Ah, bueno, ahí te lo vuelvo a agarrar A ver si alcanzo, 6 Ah, sí, es... Esa es la que quita poquito Cali, curate, curate Cali Ten Échame, dame vendas y ponte el botiquín, dame vendas A irme yendo Si nos irá a chingar la zona, we No, no, no siguen No, no, no siguen Ay, wey, yo traía 100 Ay, wey, yo traía 100 Cuando, cuando, cuando se tiró el helicóptero Cuando se explotó el helicóptero Si, cayendo, wey, también se había... Sí, porque vi que te lo dieron Vi que te lo dieron a ti Y el pum, pum Ya, ya no trae botiquines Yo ya no traigo nada, wey Yo traigo uno, wey ¿Me lo pongo ya, o qué? No, pótelo, cuando queden 10 segundos Yo tengo 50 todavía Cuando te queden 10, cuando te quedan 15 de vida, pótelo Ok Ok, sí, para alcanzar a ponerme, ¿verdad? Sí Ya no traes nada, Alan Tú sí traes Cali, vendas, Seida Yo le tiro, yo le tiro vendas a Alan Tenera Sí, sí la hacemos, wey, estamos en cortinas de verdad Ah, wey, ¿te pusiste botiquín? No, tome, no, me lo pongo ya? Pues no sé Sí, porque sí Sí, me lo voy a poner porque aquí está Hally, tirame una venda, ahorita si puedes, tirarla caminando Porque si no, se ve que no voy a llegar yo Venga, venimos como perros Las siguientes zonas no tenemos que perder mucho tiempo porque si no Estilo vale no alcanzar a agarrar lo que podamos y vamos Si no me pongo a estrenar me muero Yo también llegué Si no, ya llegamos todos no El LALAN ya se... El LALAN ya llegó Venga Ah, ese Kali te dio miedo ¿no? Aquí hay hongos wey para que coman a los perros A ver, devuelve que si no tengo hongos Hongos, hongos, no veo ni un pinche hongos Donde marque había hongos, sabía ver la vida al Kali ya Kali viene a serviris Estamos a full baby híjole Kali Estavo Eh wey, vámonos ya wey, vámonos ya ¿Qué onda? Gracias Vámonos wey, vámonos Voy a poner esta madre para estar un poquito Voy a poner los colchones estos para allá Nomás espero que haya un poquito más de... Si que no haya tantos árboles De acá Sí Que hacer esto es mi joio Lo va a usar una saltadera que wey Y ahí ha su escudo grande que está Chíñense Ahí puede usar madre para ir saltando ¿no? No mames, no llegué, güey Ay, llegó a la verga Otra vez, güey Yo sí llegué, yo sí llegué Esta güey va a estar bien sufrida, güey Ya sé, cabrón Si, es que venimos Uy, ya no pasó nada, cabrón Vámonos Un poquito que nos adelante Una arriba de la montaña Madre santa, ya haría el alba Ey, aquí están las vendas para que le quepan Caben Nos queda uno, güey Yo no traigo nada de vendas, güey Ya me la pellizqué yo Ya voy muy adelante Creo que sí llegamos, creo que sí llegamos, güey O sea, sí llegamos Sí llegamos a pegar, güey Pero llorando, güey, sí, güey Si no hubiéramos encontrado a sus madres para brincarle Uy, el lago, güey El lago ya está adentro, güey El lago ya está adentro Ay, no, güey Alan, ponte unas vendas, güey Ya me las estoy poniendo Ya no tengo nada que ponerte Ahora sí estamos muertos, güey Nos vamos a morir todos a la verga, güey Ella está pagando un tiro con alguien acá enfrente, güey Hijo de su puta madre Ya me chingada Jajajajaja ¡Gachuada! Es un mal... Él no le dio a la... ¡Chingatela! ¡Chingatela! ¡Pero coraj! Ya le digo, güey Jajajaja ¡Vamos a la verga de los pies! ¿Y eso chicos? Sí, se lo llevo Es lo más rico, cuando te vas, pero te llevas a bull ¡Se va! Se va conmigo, ¿no? Sí, así es Oye, pero el vato Kattro, ¿quién te marcó, güey? Sí, güey, no le dio, güey. Nomás cuando quiera, agarra, alcanza la pinche. Nunca había corrido tanto, Vastoleo. ¡Hasta te cansaste, locales! ¡Chicales! Apenas llegando. ¡Eh, qué pendejo, güey! Me salí, me salí, güey. Pero ya le di listo, güey. Te fuiste al... Sí, pero ya le di listo, ya le di listo. ¿Estás otra vez, no? Me pego. Sí, ya les aparece. Sí, ya aparece. Ah, ok. Sí, bueno, aparece listo tú. Traigo Jaria, macizo. A la verga, qué p... ¿Qué se le pide, güey? ¿A quién están viendo, güey? Están viendo, güey. Están viendo, güey, cuían los huevos. ¡M Jessos! A la verga, mira! ¡Fuye! ¡M Jessos! ¡Lo hay, es lo hay! A la verga... ...es lo hay... A ver, actualizar chat A ver si no se cierra esto Ah, mira Ah, ok, ya se ven los chats Uy, qué estúpido usted No se veían los mensajes del chat Ahorita ya los estoy viendo Afinca Simón Fierro, mi apajo Antes, ¿cómo se llamaba aquí, güey? Se parece mucho al Terreno A terreno tormentoso Tormentoso, ¿no? Ah, ok Pero no existe, ni no es, ¿no? Pues tronó Sí, pero, o sea, este no es Ah, pues sí, tronó todo el mapa, ¿no? Sí, pero parque, por ejemplo Parque y metro sí son, pues Sí son los de antes Ah, sí, yo lo siento eso Me salió el... Cayó un hito con nosotros Llegó un güey Vamos a caer Dice que viene cayendo Dice que viene cayendo, ¿qué onda, eh? Aguas, aguas, dijo el... Nada, güey, ni con qué tir... Una piedra con qué tirarle, güey Eh, escucho gente Sí, mon Yo tampoco, güey, no traigo una pinche Un pm4, güey Yo tampoco, güey, no traigo nada, güey, nada O sea, ni... Te hago un botiquín, le voy a tirar con el botiquín Aquí viene y va este, güey, por ahí Toma, tavo, toma, tavo Aquí está, una escopeta, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, la escopeta Uno muerto Vamos con el marco Eh, wey, está con un balazo, wey Ay, vaya a caer otro a rematarme, wey Mateo uno No, 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 no Hey, está bajo un nivel 100 muerto, wey Digo, está un balazo, Alan Ahí atrás, Alan Uy, no le di Atrás, atrás, atrás de la puerta esa Ah, vamos a tu derecha Ya lo vi, ya lo vi Ábrele la pinche puerta a la paga Vamos, 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 la fuerte metes Ahí está Verde, estaba otro pendejo agachado, wey Ah, no, no, era, no, era No, era el otro de gorrita Y este conejo estaba agachado Hey, no te reconozco la pila de control, wey Se le acabó la puchilla Ese, wey, ese, wey Estaba ahí Se me acabó la puchilla, wey Se le acabó la pila Buena, buena Voy a mirar, wey Voy a mirar, wey